Música Hermano Pueblas, ¿cómo puedo saber cuál es mi lugar? Tu lugar es donde Dios te tiene. Si el Señor quisiera que estuvieras en otro planeta, si el Señor quisiera que estuvieras en otra ciudad, si el Señor quisiera que hubieras vivido en otra generación, no estarías aquí. Él te tiene donde Él quiere que tú estés. Aprende a darle gracias en todo. La Biblia dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.